No te comas la luz, bichito, no te la comas, hasta cuándo, vale, hasta cuándo te vas a comer la luz, el que le digo, policía, supuestamente, me dice los motorizados que le dan una vueltica, que da vueltica nada, que vayan allá al Samad y paguen el impuesto, tienes que usar tu casco, dice, no, pero que no estás cobrando, hermano, esos son valores, esos son valores, yo no le puedo, no le puedo llevar algo que no es mío, porque mi padre me enseñó valores hace más de 30 años, yo no me puedo estar ganando las cosas porque esos son valores, no, porque está mandando a un culano, o peguese, o no, señores, no, señor, eso no se puede hacer, no se puede comer la luz, no se puede botar basura en las calles, no se puede estar llevándolo a tapas de boca a visita, no se puede estar lanzando piedra a los potes para que los hombrios se dañen, señores, valores. Bueno, seguimos hablando acá con César Almeida, el joven venezolano que hemos estado conversando y él dijo algo muy preciso, es muy triste que llegue a 60 años y no haya hecho nada por mi país. ¿Qué ha pasado con Caprile en ese momento? Mucha gente dice que supuestamente el gobierno le daban plata a Menor Rosales y también le daban su tajada a Caprile, otro dice que el hijo de Caprile está enfermo y tuvo que retirarse. Para ti, Caprile se quite del medio para que entre la ficha de Manuel Rosales. Mira, el miedo es libre y si se retiró, bueno, ya él, ya todo el mundo sabe por qué se retiró. Y debo decirte que yo hice un llamado de atención en la primera reunión con los 13 candidatos, porque cuando el señor Manuel Rosales inscribió a una persona allí como para que le cuidara el cupo, como que se intactó al cola de gasolina, yo hice un llamado de atención allí y les dije, mire, ¿cómo es posible que este señor reserve el cupo y que luego salga un florido a decir que todos los inhabilitados tienen que retirarse como para abrirle el paso a Manuel Rosales para que sea el candidato ideal para Maduro? Pues no, yo no estuve de acuerdo con eso, lo rechacé en ese momento y pienso que por esos políticos es que Venezuela odia a los políticos porque saben que de una forma u otra, de la forma y como hacen las cosas, dejan saber que pareciera que están cuadrados con el gobierno y eso es lo que nosotros tenemos que desactivar, quitar de allí esos políticos, sacarlos, que son los que tanto daño le han hecho al pueblo de Venezuela. ¿Cuántos estados has visitado y qué te has encontrado? Mira, me he visitado ya muchos estados y me he encontrado una realidad, Pedro, que realmente es muy preocupante. Desde el estado Bolívar, vamos a comenzar a rodar desde el estado Bolívar y una de las cosas que he recogido de toda esa trayectoria es lo que es la falta del combustible y detrás de la falta del combustible, la pérdida de tiempo, porque en el estado Bolívar, imagínate tú, hay colas de 4 y 5 días para echar gasolina. Entonces, el tiempo es el activo más importante que tiene el ser humano y este gobierno nos ha hecho perder tiempo a todo mundo aquí en Venezuela porque hasta yo en algún momento he tenido que hacer colas para echar gasolina. Esa es una de las tragedias que nosotros tenemos acompañándolo después, lo que es el tema de agua que en muchas partes, en la mayoría de las partes de Venezuela, tú abres el grifo y no sale agua. El otro caso es el gas doméstico, que yo te hablo desde mi experiencia y que te puedo decir que en ese hogar que tenía en esa casa de mi mamá, se usaban dos bombonas grandes. Cuando se acababa una, ella llamaba por teléfono y le expresa al día siguiente o la misma tarde, le llevaba la bombona nueva. Entonces, ¿cómo es posible que ahora en estos tiempos nosotros estemos pasando tanto trabajo el venezolano, el pobre, para cocinar sus alimentos? La otra cosa es lo que acabo de ver viniendo del Táchira y es decenas de hermanos venezolanos tirados en la calle con un montón de morrales, morralitos pidiendo porque no sé si es que se están yendo del país o es que están regresando, pero el panorama es muy feo, es muy deprimente ver a esas personas tiradas en el piso como que si son unos perros y que definitivamente tenemos que cambiar para garantizarle un mejor futuro a todas esas personas que no confían y no están creyendo en nada, ni en los políticos ni en el gobierno actualmente que tenemos. Bien, hay muchas inhabilitaciones. Supuestamente en los últimos días que viene, Voluntad Popular ya ha firmado desde arriba, ha informado que quiere dar el apoyo a María Corina Machado. Esto pique y se extiende porque quedaría, quedó Primero Justicia sin candidato, que era Gabriel Radofsky. Entonces Voluntad Popular va a quedar sin candidato, supuestamente. Un nuevo tiempo también. Un nuevo tiempo, pero acabas de decir algo que la gente no lo sabía, que Manuel Rosales le guardó el cupo, alcohol y gasolina, entiendes, a esta persona que sabía que la gente lo dice en la calle, que supuestamente esta señora tiene una gran cantidad de seguidores, pero eso se va a ver en la urna, eso se va a ver en la urna, porque una cosa, aquí tuvimos al amigo Rafael Simón Ibeides, no sé si bien, pero aquí dos cosas, hay una cosa de acción y otra de emoción. El venezolano de a pie es de emoción. Cuando viene alguien y grita tres cosas, no, que viene alguien y usted le grita, yo le grito al meide tres cosas, la gente me sube de una vez, pero el problema es que si esa gente va a votar por mí, pues una cosa es ahorita y mañana ya es otra necesidad. ¿Qué piensas tú de todas estas alianzas que la gente ya las está viendo como perversas? Sí, mira, las alianzas siempre van a ser normales en cualquier proceso político. Lo que no es normal es que tú dejas, enseguida te estás dando cuenta, que lo que están es tratando de buscar la manera de reservar, de guardar, de que le den alguna cuota de poder. Y eso es lo que a nosotros nos tiene muy mal acá en Venezuela. Y yo creo que, y una de las cosas que he recogido en todo este recorrido que he estado haciendo es que la gente está pensando más, está siendo mucho más racional que emocional. Porque ya la gente entendió, Pedro, y ya lo he dicho en muchas otras ocasiones, que los políticos han dañado tanto, han pisoteado tanto a Venezuela, pisoteado, engañado, humillado. Ella sabe, Venezuela no cree en nadie. Y yo, como uno de esos venezolanos del 80% que rechaza a los políticos y que yo estoy aquí porque yo no me siento representado por ningún político, y yo dije, bueno, si la única forma de que yo pueda influenciar al sistema es accediendo al poder. Y este es el camino. Y eso es lo que yo quiero trabajar. Y desmontar eso que todos estos gobiernos anteriores le han sembrado, le han creado al venezolano, y es que el venezolano dice, no, los políticos solo vienen cuando hay elecciones o cabote, y cuando llegan al poder se olvidan del pueblo. Y la prueba está, esta letrina donde han metido a Venezuela, y que nosotros la gente de bien, la gente decente, tenemos que trabajar, dar un paso al frente, y por eso es que César Almeida lo dio, porque los malos avanzan simplemente porque los buenos no estamos haciendo nada. Se ha dicho en los últimos años que si llega otra tonta política al poder, van a votar a los empleados públicos, a los jóvenes no les van a dar oportunidades, el que tenga uno u otra dirección en alguna institución lo van a sacar. ¿César Almeida, como presidente de Venezuela, votaría a todos los empleados públicos? La respuesta es no. Y de aquí que toda Venezuela sepa que aquí en Venezuela todos somos necesarios para reconstruir y echar adelante al país, que todos de aquí para adelante tendremos que centrarnos en lo que es ese objetivo fundamental de ver a Venezuela como un país desarrollado. Y aprovecho, Pedro, para decirte que acá, yo soy un hombre de centro, pero que desde lo que es las ideologías de izquierda, de derecha, todos tienen que entender que tenemos que unir esas dos manos en pro de los intereses supremos de la nación. Y así va a llegar César Almeida. Yo no vengo aquí con la espada de la venganza, pero sí vengo con la balanza de la justicia y todo aquel que haya metido la mano en el erario público, que tenga cuentas pendientes con la justicia, garantizándole su debido proceso y derechos humanos, tiene que ser juzgado y pagar sus penas por los delitos que hayan cometido. Otra cosa que me preguntaste de los jóvenes. Yo quiero decirle a los jóvenes y desde mi experiencia, no es algo que me lo contaron, sino que lo ha vivido César Almeida, de esa Venezuela de oportunidades, porque yo me gradué en el año 96. A los dos años, con los ingresos, productos de mi trabajo, en el año 98 me compré mi primer carro nuevo. Y luego, dos años más tarde, en el año 2000, me compré mi primer apartamento, donde yo lo quería con los ingresos, productos de mi trabajo y un crédito bancario. Entonces, esa Venezuela de oportunidades, que muchos jóvenes de hoy que no saben, ni siquiera tienen idea de que existió, pues sepan de que sí existió. Y que es una de las cosas por las cuales César Almeida va a trabajar, para que le demos la oportunidad a los jóvenes, se formen, se gradúen, tengan sus primeros empleos, puedan tener crédito, a comprar sus bienes y servicios, a hacer sus familias, criar a sus hijos, porque son los hijos los que van a garantizar la dirección y conducción en el futuro de nuestro país. ¿Cuánto durará Venezuela, tú como ya como mandatario nacional, cuánto duraría Venezuela? Muchos han dicho que si hoy gana un partido político, ya mañana está el país arreglado, aunque yo lo veo como muy difícil, porque son muchos años. No es que se hizo, como dice mi papá, Dios me lo bendiga, fue que se dejó de hacer. Así es. Entonces, ¿cuántos años, César Almeida ya como presidente, cuántos años te contaría a ti sacar a Venezuela de esta situación? Cinco años. ¿Y esa persona que dice que es al otro día? No, eso es falso, nada es tan rápido ni tan fácil como aparenta, y eso es algo que tenemos que tener. ¿Trabajarían con todo igual? Sí, tenemos que trabajar solo con aquellas personas decentes, los que tengan cuestionamiento ético y que estén incursos en escándalos de corrupción y antivalores, esas personas no vienen para acá, esas personas tienen que ir a enfrentar la justicia. Los decentes y honestos son los que vamos a echar a Venezuela adelante. Bueno, sí, señoras y señores, 8.45, César Almeida, César Almeida, joven venezolano, que vine ya trabajando desde hace muchos años en lo que es el emprendimiento, es el empresario venezolano y ha dicho algo de verdad que me ha impactado. Yo prefiero luchar ahorita y no llegar a 60 y no haber hecho nada. 8.45 minutos de la mañana, saludos a todas esas chicas lindas que nos vivieron anoche en Guanapa, 5 de... bueno, se me olvidó, señoras y señores, 5 de julio. Saludos para todas esas niñas lindas por acá, bueno, César Almeida ya nos puso nerviosos. Señoras y señores, está Wilmer aquí haciendo que me enseñan que el semáforo como el de Barina, que eso se emprende y se apague el semáforo a la 23 de enero, que no sabemos si sirve o no sirve. ¡Llévatelo! Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Barino Oficial.